ahora sí pues viene con Toño Jackson dice Miriam que no tenemos muchas cosas y lo que no queremos es que la gente se regrese con las manos vacías porque algunos van a venir desde Hidalgo entonces para que sepan que hicimos todo lo posible para juntar, vente Jack tratar de reunir lo más que podemos de mercancía como les dije lo que llegara a sobrar o más bien si quiero que sobre un poco para la baja vente Jackson porque en la baja la gente quiere una sudadera algún artículo de Radio Mojarra alguna gorrita buenos días volviste a regresar bendito sea Dios después de la chela que te echaste ayer con otra actitud a ver Jere ayúdale aquí no se vaya tú que estás chavo Jere va a levantar la moto hacia atrás como que la cargas échale papá esos son los stickers si vienen los stickers sudadera tarros ah los tarros si los demás tarros ya no los hiciste hasta ahí bueno ya estaban en proceso pero bueno no están grabados le quito todo otra vez y se puede grabar de otra lo que queramos baja fe o lo que sea los de ayer donde los dejaste ayer trajiste un bonche de stickers si ahí están a ver quiero ver cuáles son porque vamos a pegarlos de una vez agua es Jackson así ah ok para ver cuáles son porque ayer un chavo dice oye no vi mi sticker a ver yo me encargo a ver este Jere ven tantito no para que me ayude saca esto de aquí para ver cuáles son mientras explica porque tal vez nos van a faltar algunos ya voy a ir viendo que hay que pegar todo esto aunque no haga sol se pueden pegar si este cruz si lo vi generes generación radio mis amigos de Guatemala este Carlos de Villahermosa claro con Lalo el chilango Miriam Velázquez realtor con licencia en Atlanta, Georgia DJ violento vamos a ponerlo en stand by Vivero Nube Blanca quien será esta muchacha donde estará Nube Blanca mi amigo de aquí de Chilangolandia Charles este chavo tiene un tiene una barbería perdón perdón tiene una barbería ahora si que hace la barba este chavo claro mi amigo de Texas custom painting de Lone Star State Taquería Taquería El Poblano este me lo mandó creo que Leonor está en Atlanta AZ Asociados este también lo vi Atlanta este también es de Atlanta Team Guerrero Boxing Gym ay caray le digo que no van a caber Chepina Travel 24-7 a estos chavos los que les hicimos el ladrillo aunque no se puso se les repuso haciendo su logo y ya si hacemos el Mojarraville les pondremos su ladrillo completamente gratis Arte Digital mis amigos de San Luis Potosí a Mendieta como no mis amigos Mendieta de Construction Nayeli Mexican Restaurant Alice's Painting Inc este está en Orlando José Ramón de Orlando al señor Galindo los de Ricardo que pidió su paquete esto lo voy a mandar con gris porque Ricardo los pidió para sus camionetas allá en Estados Unidos si alguien quiere stickers para sus camionetas de buena calidad tú te lo sabes Bexflex para sus vehículos y todo todo tipo de stickers como los de Radio Mojarra de esa calidad para sus vehículos compañías trailers también me dijo este señor El Sabio Sin Estudios que te lo dejara aquí échale papá unos cuantos de estos ok excelente mira este señor Galindo Galindo siempre paga un patrocinio pero él siempre me da dinero para que yo lo entregue si se acuerdan ustedes el video del Choco de Campeche yo le di su dinero a ellos a esos pescadores y después en el pez Diablo también entre cuatro mil pesos de él mira que hay más stickers para la gente que viene yo voy por un sticker nomás a conocer al Jackson se lo regalamos con mucho gusto no tienen que comprar nada no es obligatorio este Sandoval Sandoval's Paco Painting Atlanta mis amigos Taquisas Blas de Nueva York ellos todos los años me han apoyado ellos su dinero de ellos a quien se los di a la señora con las nietecitas hay un video de la señora con las nietecitas donde yo le di el dinero de Taquisas Blas a Oscar de MacGas él está aquí trabaja en Morelia vive en Morelia pero trabaja aquí en el Estado de México Economic Auto Repair de Agustín Plata el McGay Produce de Atlanta, Georgia 7.0 lo que le quedó a Expo y nada más el nuevo de Irán porque hizo otro antiguo vamos a reemplazarlo Tacos del Chompis creo que este es del Enrique Martínez o del Chompirastoribio creo y mi amigo el Payasito Frasquito a ver vamos a ver este es el de Irán como pueden ver tenemos todavía la mitad de la camioneta pero como son tantos no sabemos si van a caber muchachos miran como que si es que son muchos aquí estamos ya subiendo algunos regalos esto es para regalar si quieren ahí les vamos regalando este y también los pinos son para regalar pero si quieren comprar un kilo o algo así se los doy al precio porque este producto es perecedero de que se echa a perder a que se regale o se remate yo soy de esa idea que cuando uno hace un negocio y no funciona de lo perdido lo que se encuentre miren aquí está Irán este es tu viejo logo ya está aquí la ropa ya Jackson ahora no va a caber aquí no tal vez si si no hay que buscarle otro lugar quitamos este ponemos otro chiquito y lo ponemos aquí a Irán exacto aquí ponemos a Irán quitamos este y ponemos otro que quepa en el espacio y aquí está lleno de logos así que nos vemos en la baja bueno yo más o menos he contado más de 70 patrocinadores pero vamos a ver este como les dije miren los productos que sobren vamos a guardar algunos y otros llevárnoslos para la baja vamos a guardar vamos a guardar vamos a guardar Gracias.